Bueno, chicos, ya estamos en directo. Vamos a abrir sobres de héroe asegurado. Chicos, si buscáis una página rápida y fiable para comprar bolsas monedas de FIFA 22, os recomiendo FIFA Coin. Yo he comprado varias veces y sin ningún problema. El método es muy sencillo, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código PICA tenéis un descuento. Nada más, chicos. Espero que os mole el vídeo, que le dejéis un me gusta y suscribáis para más. Por precios, Tallinola, 2 millones. 2 millones, tío, ¿a quién le salga? Flipas. El PL este, 900.000. Dinatale, 900.000. Roby King me encanta, 500k. Y encaja a mi equipo de la Premier. Córdoba, brutal. Joe Cole, me encantaría. Morientes, ya lo probé y no le voy a dar más uso. De Morientes para abajo ya no. Morientes, Solskjaer, Liumberg, Mostovoy, que es muy bueno, pero claro, vale 100k. Milito, Mario Gómez, Kohler, Dudek, Cajil, Rik... Hay muchos malos, eh. Hay otras probabilidades de que te toque uno de 30k, pero bueno. Hay 6 muy buenos. No, José, ven el primer héroe. ¿Queréis escondite o no? ¿Quieren escondite a la gente o no quieren escondite? Vamos a buscarlo. Yo con el mío hago escondite. Riken y Demse, uf, MCO, tío. Hay 3 malos, eh, de 4. Riken y Demse, Mostovoy. Te toco Mostovoy, joder. Me vale, me vale. A ti te gusta. Lo tenemos, chicos, tenemos el héroe. Lo tenemos, lo tenemos. Tiene escondite. No, pica siempre a los escondites, es un cagón. Palacio 1 bueno. ¡No! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Y se vende! ¡Y se vende, tío! 200.000. ¡La suerte del tento, tío! ¡La suerte del tento! ¡Oh, Jadani me va a banear de la vida, tío! ¡No puede ser! Bueno, ya te ha rentado, toque lo que te toque. Me ha salido en una semana Cristiano Ronaldo, Crespo y Arnold. Una cuenta tocada, tío. Una cuenta tocadísima, tío. ¡Qué asco! Decirle cosas feas. Yo prometo no banear. 200.000 moredas. Pensé que valía más, tío. ¿Pero subirá? ¿No subirá? Madre mía. Increíble, tío. Guarda. El mejor lateral del juego. Esto es la polla, tío. Es un sobre de mierda, tío. ¿En serio te toca en ese sobre, tío? ¿Qué me estás contando? Para los que no confiaban en esta cuenta, que la chupen. Vamos, hasta cuentas la hostia, tío. Eso, eso. Insultarle. Prometo no banearlo. Yo quiero que te toque al Jaber. Y encima no es bueno, tío. Y encima no es bueno. No te toca ninguno pocho. Chicos, se viene. Se viene, chicos. Casi mil personas, tío. ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! Vale, chicos. Empezamos por los porteros, ¿no? Venga, va. Están Dudek y Ocampos. Campos. Ocampos no. ¡Vamos! No es portero, tío. Ocampos, sí. Joder, que lo dijo antes uno. Lo de Ocampos y ya me lo querido, tío. Vale, me libre de los porteros. Centrales, va. Que están Kohler y Córdoba, va. ¡No! ¡Y Kohler! ¡Qué poco duró, tío! ¡Qué poco duró el escondite! Da igual, da igual. Estoy contento, tío. Kohler es muy bueno, muy, muy bueno. Pero claro, es que con 70 ritmos ya no sirve, tío. En este parche ya no. ¡Ay! Me ha faltado un héroe ahí. Pero bueno, con Arnol me ha salido gratis esto. Estoy contento, tío. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Nada, Cristiano es otro rollo, tío. Es buenísimo. ¿No? ¿Otro Kohler? No. ¡Guau! El del Borussia. Riken. Es que hay muchos malos, tío. No jodas, tío. Dudek. No está mal, ¿eh? No está mal. Creo que se ha firmado también. No es lo que se busca, pero... Hombre, un portero al menos lo usa. Lo está abriendo, pero me está teniendo de Bolleour. A ver. ¿Francés? ¡No! ¡No! ¡Un Ginola, tío! ¿Qué dices? ¡Me dice Ginola! ¡No, tío! Disfrútalo, que es buenísimo, tío. Es mejor que todo. ¡Qué pavo! ¡Es al mejor! Vamos a poner Ginola ya en Twitter, tío. ¡Hostias! ¡Que tiene Eusebio! ¡Oh! ¡Que tiene Eusebio, viejo! Tío, quiero ver si ese Eusebio... Si ese Eusebio es... Es intransferible, tío. Es lo que te decía a mí. ¡Es intransferible! ¡Es intransferible! Esa hay de Eusebio y Ginola, tío. Hay gente con la... Que tiene mucha suerte en la vida, eh. Vamos a hacer un like, chicos. ¡A por los 500, va! Un Ginola, un Arnold, joder. ¿Quién es este? ¡Liomber! Espérate. No es malo este, eh. Ese yo lo firmo, eh. ¡Liomber! Ahora, a mí sí me llega a salir la uso. Ya solo por el Limber de que da. ¡Alemán! ¡Otro! ¡Otro cóler! ¡Otro cóler! Es un jefazo en la defensa, eh. Si fuese más rápido, tío... Pero, de verdad, que a mí me pareció buenísimo. Jadani no quiere escondite, no le gusta. Jadani, maniféstate. Hostia, como no le salga algo bueno, ya lo perdemos para siempre, Jadani, eh. Jadani, yo no lo estoy abriendo, eh. Es Meira. Bueno, pues Jadani, enhorabuena por este Ginola. ¿Te imaginas? Se lo merece, joder. Es que es muy épico. ¡Toma! ¡No! ¡Ginola, Jadani! ¡No! ¡No puede ser! ¡No más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡No puede ser! Se lo merece, tío, va. Se lo merece, tantos lloros. ¡Ya no puedes llorar! ¡Cállate la puta boca ya! Todos los días llorando. Jadani, esto merece que te hagas miembro. ¡Hijo de puta! Aunque sea el de Oro 3, que vale un euro. Y le entra perfecto, tío. Ya está. ¡Jadani! Te tienes que hacer miembro. ¡Me lo debes! Me está dando taquicardín al trabajo. ¡Jadani, hazte miembro! De Elite 3, por lo menos. Ya no quiero Oro 3. Elite 3. ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico! Se cargó un puto Ginola este llorón, tío. Encima con lo de... Enhorabuena por Ginola. ¡Pero Meira, tío! Es que es increíble. Es que encima dice... Enhorabuena por Ginola. Y se lo saca, tío. Lo que toca Meira es que está bendecido, tío. ¿Quieres que te toque picar el móvil? ¡Dios! ¡Se hace miembro! ¡Se hace miembro, tío! Este mes se come. ¡Se come hoy! ¡Hadani se hace miembro en el 13! ¡Hadani, ha cumplido! ¡Robigín! ¡Joder! Oye, no, no, no. ¿Hoy qué es esto, tío? ¿Hoy es el día de sacar todo o qué? Hay que abrirlo rápido antes de que mañana las nerfeen. Chicos, invítadme todos. Que estoy sacando de todo. ¿Meira lo está viendo por el Discord? Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Quién es este? ¿Te lo has hecho en la secundaria, Meira? ¡Ay, Tronco Gómez! No, no, lo estoy haciendo. Lo voy a hacer ahora. Efe, chicos. Es que ya veníamos de varios... ¡Te viene el tercer guiñola, chicos! Vamos. ¡Ave! ¡No! 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 No sé quién es. Dios. Bueno, que así ya también lo filmó. Otro Liumber. ¡Oh, Liumber! Está bien, está bien. ¿Salió corriendo por la pantalla? Va, va, va con todo el lag esto. Bueno, Liumber. He sacado dos Liumber ya. No sé quién es. Mosto Boy. Mosto. Ah, no, coño. Mosto Boy. Está bien, está bien, Mosto. No, Dudek. Nah, tío. Dos Dudek llevo ya. Kohler. Tercer Kohler del directo. Faltan Di Natal y Avedi Pelé. ¡Robi King, otro! Tío, si a todo el mundo le salen mejores héroes que a mí, ¿qué es esto? Héroes. Es que se comieron tres del... Argentino, ¿quién hay de C? Milito. ¡Buah! Cómo mola, Milito, eh. En el juego no, pero... No, en la realidad era la hostia. Lo que pasa es que en el juego no le hace justicia. No le hace justicia, tío. Este jugador era muy bueno, eh. Hombre, 93 de definición. ¿Quién es este? No sé. ¡Te ha salido en Kohler también! Bueno, me da link con Goretzka. Con Goretzka, es verdad. Demsei. Este no lo había sacado. Va, este sí que es de los peores, eh. Porque este no puede linkarlo con nadie, tío. ¡Venga, Pablo, va! ¡Dale! ¡Robi King! ¡Mira! ¡Vaya! Bien, Pablo, me alegro por ti, tío. Este es muy bueno. Encima, Pablo tiene Premier, así que está celebrándolo. ¿Cómo que estafa, hijo de puta? ¡Estafa, dice! ¡Estafa, dice! ¡Estafa, dice! ¡Que vale 600k! Y es de la Premier, te da un linkazo que flipas y es buenísimo. ¿Ese vale 600k? 500 por lo menos vale, seguro. ¡Se queja! ¡Se queja el tío feísimo! Yo quiero fichar a Cristiano. ¡Mete ahí a Robi King, hombre! ¡Hale hueco! Por lo menos falta que tenga para Cristiano le sirve. Yo quería a Ginola solo. ¡Hombre, yo no te jode! Míralo, encima ya está, ya lo puedo meter. Quita a Benjeder Sidoso, que es malísimo este año, tío. Es muy bueno. Por 150k te ha salido. Venga. Tanto llorar. No, que va, tío. Necesita sacar alguna carta, Benjeder. Es muy blandito, tío. Y que lo diga yo, que soy su mayor fanboy. Te invito para que me saques un Demsei. Eso es, tío. Que no tengas aspiraciones altas. Así no te llevas disgustos. ¿Quién quiere a Ginola si nadie lo ha visto jugar? Yo no sabía ni que existía Ginola, tío. Me he enterado de que era un jugador de fútbol por FIFA 22. Iba por la duda. Kohler. El cuarto Kohler que saco hoy, tío. Joder. Este sí que lo regalan, eh. Otro milito, tío. Otro milito. Otro Kohler, tío. Ya es de broma, ya, eh. He sacado cinco por lo menos, tío. Me ha salido otro monocamismo. Kiko, tío. Que es muy bueno Morientes, hombre. Le puedes dar química a toda la liga española. Es muy bueno, tío. En serio. Es un poco otro hongo, pero es bueno. ¡Ah, coño! Que le salió el de Arabia Saudí. Joder, vale, tío. Coño, ya digo. Ya lo vi a yo que está muy enfadado por ser Morientes, tío. Ya lo vi a yo. Me da Jesús. Mucha suerte, hombre. Sobremejora de héroe. El último del directo. Y el último es... ¡España! ¡Morientes! ¡Coñón! No puede ser verdad, tío. Tío, esto no puede ser, tío. Esto ya es... ¿Dónde está la cámara oculta? Que la vea, tío. Me ha tocado el puto mono, no sé qué, tal. El siguiente es Morientes. Toma. Vale, hemos sacado todos los buenos, menos Dinatale, Córdoba y Pelé. Mírate la review y ya te gustará, tío. Si te miras la review que le he subido a Morientes, pasa a ver la de golazos que marca. No se enoje nomás. 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 ¡Gracias!